Bueno señores, esto después de tiempo es un video aquí en Danny Music sobre Pretty Man Legendars Este, esto es un canal adicional que tengo, este, bueno no tengo ni una cajita Los cofres gratis que se recoge cada 6 horas A ver, vamos, a ver Bueno, este video se trata sobre recoger los cofres, los cofres de acá de la Keds Ya terminé este nivel, todos los niveles hace como ya más de un medio año Me falta recoger solamente 3 cofres nomás de todo Donde están, donde están Ahí se está, estos 3 cofres nomás me falta y termina todo Quizás se active ya el siguiente nivel de lo que sale al principio y lo que sale esto Espero que se active cuando termine esos 3 cofres de recoger Esa es mi idea ¿Por qué mierda no se activa? Ya tengo un buen tiempo esperando que se active la pendejada A ver, vamos a ver que es esto Ya, eh Esta madre Este, para esta cosa utilizo estos mutantes Para este tipo de, como se llama, de ataques Utilizo esta combinación Me sale efectivo Mata rápido en poco tiempo Y me sale más rápido las cuestiones, ¿no? Ahora vamos a activar todo lo que es los ojos Eh, hacer lo más rápido posible ya, eh Para que se pueda alcanzar, este, este nivel Y llenarse más rápido los ojos Para ganar rápido, ¿no? Tengo 3 formas de combinaciones, eh, 3 grupos, eh Para diferentes tipos de batalla Más luego los voy a hacer ver Eh, vamos a ver, este Como puedo, puedo hacer Se activo rápido, se va acá Y vamos con el primer ataque Esperemos que le caiga Porque este es aleatorio No, no te vi ningún ataque Este también es aleatorio Bien, le cayó Carajo, al menos le cayó una línea Pero le cayó Pero con este le va a caer todo Oh, le quedó con toda mi vida No jodas, chasumare A ver, vamos a ver Eh, ella acá ¡Listo! La pase Facilito, ¿no? Jeje No tuve mucho rojo tampoco al principio Si no lo hubiera ganado al principio Nomás A ver, vamos a la siguiente Eh, quiero activar a ella acá Que no tengo nada de activar Vamos acá a la siguiente También lo mismo Esta es más fácil La vamos a terminar rápido esta pendejada Ah, acá está más fácil Vamos a ver esto A ver, a ver ¿Cómo hago para activar de acá? Acá Desactivó uno de los ojos Que lo voy a poner de acá Una vez Mierda, no cayó ni uno Pero no importa Hoy tengo seis ataques Mierda O sea que si acaban mis seis ataques Pierdo No voy a ganar No, mierda Muere La madre No le cayó ni uno A ver, ya acá Este mono de mierda Vamos A ver, vamos por acá A ver, eh A ver Si te tocó esto Por acá No, ya cambió O mierda No tengo el máximo Y... Un más ojo Un más ojo Puta madre No tengo Ahora voy a perder No, carajo Vamos a ver De acá Puta madre Acá está bien Y vamos Se activó Se activó uno de ellos Vamos a esto Carajo No le cayó ni uno Vamos a tirarle el monito El monito El monito La solución Listo Mierda Vamos El mono Bien, carajo Le mató ya el mono Creo que es todo O hay otra batalla Más aparte de esto Bien Esto es todo Tengo que esperar Tengo que quemar un culo Bueno Este es el último El último cofre Que tengo que recibir Y listo Lo termino Todo el evento Ah, ya Para este tipo De evento Lo utilizo Esta combinación De varios O esta Dependiendo Pero Este lo voy a utilizar Bueno Este lo utilizo Con este De modo Para cuando son Varias etapas O sea Que después de este Vaya otro Después de este Hay otro Son tres Hasta cuatro A veces hay uno Con esto lo paso Me sale más conveniente Activo más rápido Las cosas Que es El verde Y el amarillo Como no utilizo Dos Me llega Al picho Vámonos Por tan mal Le cayó Ahí No importa Vamos con esto Por acá Y vamos A activar Amarillos Un poco Si quiera Listo Bueno Vamos a esperar Patitas Que va a ser De buena Buena Combinación Se aprende Bastante Con este Tipo De combinaciones Que hacen En este En estos niveles Ya Es medio Difícil Un heredor Que haces Te cubra La vida Lo van a hacer Seguir Acá No van a poner A mi Me interesan Los verres No me interesan Los ojos Si no Se veía Acá Y hubiera Activado Un montón De Un montón De Cosas Menos El verde Bien Más Verde Si le pongo Para arriba Esto Va a salir Otra Cosa Cuál Activo La amarilla Lo voy a activar Acá Para Importante Es que me salgan Más amarillitos Ahí está Lo bueno Lo bueno Lo bueno Cuando no se juega Cuando se fue Bueno Lo bueno Cuando Lo bueno Que un juego Este Lo bueno Este Mierda Carajo Otra madre Lo bueno Que jugar Con la máquina Es que No No ponen En lugares Donde Deberían poner Para Para que Pueden atacar Me he dicho A los Monstritos O las Avatars Como mierda Lo llamen Aquí Este fuego Ya lo estoy jugando Prácticamente En Algo Casi Casi Un año Ya Aproximadamente Más o menos Por ahí Lo voy a activar Esto Puta madre Todo Están activados Vamos a hacer Eh No importa Lo quiero activar A Esto Para activar Varios ojos Y Lo hago De esta manera Quiero activar Aca En verde Puta madre No importa Quiero Desapare Quiero Aproximadamente De los Verdes Aquí Me va a salir Un montón De verdes Va a activarse Nuevamente De esta manera Hago que Todos mis Monstritos Tengan Bastante Villa Y no 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 pierdan Rápiz Su ataque En vez Como hago Los ataques Con unos Doscientos Y tanto Bajo Y más Más Es ir Abre 428 Baje Eh El máximo Que pude Atacar Fue Eh El máximo Que pude Bajar Fue Este De 896 Este Fue El máximo Que pude Bajar No me acuerdo Fue con otra Combinación Que esta Pero No lo utilizaba Tanto Porque Se morían Rápido Los Avatars Y no No me servía Casi nada Bueno Suerte Era que Que me sirvieran Atacando Que los Avatars Atacaran Pero En batalla En batalla Con otros Personajes Este Con En Internet En línea A jugar Bueno No te sirve Casi nada Ahí Porque Ellos Si saben Donde Poner No Bueno Hacen Combinaciones Más Más Fuertes Que te digo No Vamos a Tratar De Hacer Aquí A ver Una Combinación Para Poder Debozar Esto Necesito Necesito Carajo Verdos O amarillos Puta Madre No Sabe Ni Uno ¿Cuál pongo? A ver A ver A ver Ya Ni Importa Ya Acá Te lo Ojo Ya Puesto A Con Si Se Activaron Nada Solamente Uno Me Faste Listo Pero Ese Gané Ya Solamente Me Bajaron Menos De Cien Ni Cien Me Bajó Y Listo Termine Ahora Quiero revisar Todo Así Que Tengo Algún Cobre Por Acá De Ovejo De Ovejo Me Olvidado Un Cobrecito Así Ahí No No Crea Porque Te Voy A De 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 Que Un El Colmo Seguir Esperando Creo Cuando Mierda Va A Poner Los Siguientes Niveles No Tuve Más Otra Opción Que De Coger Todos Los Cobres Ya Vea Tamare No Va Sali Nunca Esta Huevada Creo Ya Tengo Los Matar Los Que Con Llamas Este Al Oponente Al Oponente Para Matar Su Con Llamas Su Sabat Utilizaba Otra Combinación Que Era También Utilizaba Hace Tiempo Una Combinación Con Con Esta Este Y Utilizaba Este También Y Con Llamas La Vida La Vida Que Daba Vida Y Este Esta Combinación Utilizaba Anteriormente Pero Este Ya No Lo Utilizaría Esta Combinación Utiliza Porque Estos Los Nivelos Que Tengo Más Harto Están Lo Más Harto Que Fue Hay Tapas Leviales Y Acá También Me Falta Monedas Recoger Acá Habermos A Pelear Con Uno De Estos Bebones Utilizó El Aleatorio Porque Ahí Te Dan Más Puntajes Y Te En Cuestión De Cofres Que Te Dan O De Galos Vamos A ver Una Batalla A ver Si Se Puede Ganar Praticamente No Ya Por El Momento Estaba Bien Me He Tocado Con Menos Del Nivel A ver Vamos Que Ataque Primera A ver Cuanto Me Va A Bajar A ver A ver Creo Que Se Desconectado Creo Ya Se Quitó Creo Que Pase Fue La Conexión Mi Tana Está Más Lenta Aca Si Iba A Juegar Aca Vale Grande Vamos Debajo 121 A ver Vamos A ver Cuanto Lo Logre Bajar Y Cho 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 A ver Vamos Aca Una Combinación Tela Más Más Salido No Importa La Cuestión Es Hacer Las Buenas Combinaciones Con La Que Te Viene Y Poder Ganar De Esa Manera Mira Voy a Utilizar Esta No No Creo Todavía Por El Momento Este Amarillo Ya Bueno Lo Utilizo Ya Cargo De Poner Esto Lo Pongo Aca Porque Por Si Acá Le Tenga El Monito Aca Y Le Vamos A Hacer Un Un Esto Listo Demora En Jugar Patita A Ver Vamos Este Patita No 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 Me vacila Tanto Jugar Con Ella Porque Solamente Del Medio Hacia Arriba No Puedo Atacar Nomás Y Esto Si Me vacila Porque Ataca Y Puedo Regresar A La Base Este Da Vida Este Da Atac Digo Esto Que Da Vida Que No Me Poco Y Toda Vida Bien Y Acelera Más O Menos De Combinación De Ataque Pero Dependiendo Que Mierda Le Tocara A Los Patas Vamos Carajo Vamos Mierda A ver Señores Señores Putitos Y Querer Pasar Este Fuego Ya Tengo Buen Tiempo Jugándolo Vamos A ver Todo Se Está Concentrando En Medio Este Pata Puta Madre Me Va Me Va Joder La Vida A Ver Se Utiliza Aca Puta Madre Me Caga Esta Pendejada A ver Vamos A Poner Por Aca A ver ¿Ves? Lo que me dieron Al pinche Esta We Va Que solamente Puedo Atacar De Medio Por Arriba Nomás A ver Como hago Para A De Atacar Primero Con Esto De De Atacar Y Con Esto Voy A Matarlos De Una Vez Bien Lo Logre Matar También Mate Uno Eh Activar Otra Vez Verde O Los Verdes Más Que Todo Porque No Tengo Otra Cosa Más A Ver Bien Me Tocó Mierda, no puedo utilizar este verde porque es una cagada este verde de mierda, vamos a ponerlo por aca, a ver, bien, al menos se activo mi azulita, mi rata que mierda, se era esta hueva Mirka, incrementa la velocidad de invocación de los hebres aliados, pues esta bueno, me sirve muchísimo, mierda, ya le mató a mi pendejo, ya quedan mías, creo con 12 de vida, jaja, voy a tratar de subir videos probando juegos, probando juegos como este, juegos nuevos, para que vean que ustedes como este, como te puedo decir, para que vean que juegos buscar, que juegos enviciarse, y si les gusta ya pues bueno ahora no, lo voy a utilizar, aunque no voy a atacarle nada en esto, pero me llega, creo que hay un azul aca, no me importa, lo voy a poner aca de una vez, para que se cure, vamos a activar esto de una vez, para que no me esté estorbando, mierda, no se regresó, está mal, no importa, seguimos por aca, y activamos este, más verde, le puse al canto de la derecha, este, por si acaso, ya ves, por si acaso, ponga un, un pata, este, un mutante, que, que le puede, que hace un ataque múltiple, así, y, eh, acerte, acerte, eh, en la suerte, que se puede decir, o, o como ya juego bastante veces con esto, ya, ya se, pues, más o menos, que mutantes pueden utilizar o los demás, me imagino que este pata jugando, también, este, aleatorio, eh, porque este es una combinación pésima que ha hecho, me imagino, supongo, vamos a ver, eh, con esto ya lo ataqué, a ver, si no me equivoco, le ataco con esto una vez ya, vea, le dije con 29, eh, puedo atacar con esto, y si me activa también el azul, y lo mate creo que ya al azul, ves, bien, se recogió, carajo, bien, carajo, decidió bastante lo que se recogiera, a ver, vamos por acá, eh, no lo voy a utilizar esto, lo voy a utilizar la siguiente jugada, eh, vamos a ver si es que se puede hacer activar aquí, eh, otro color, así, claro, eh, si es que le pongo por acá, no, vamos a poner esto mejor, listo, muy posible, es que ya no me pueda ganar, que se rinda, jajaja, vamos, ríndate de una vez, porque no, no tiene otra opción más que hacerme, ya no, ya no puede hacerme nada, ya, con ese mismo botoncito, no me va a hacer mi llave, lo voy a poner a las primeras filas, y no me va a poder ni atacar siquiera, ve el imbécil, ve el idiota que hizo, quise pasarse al otro lado para hacer regreso, jajaja, le voy a poner risita, jajaja, no importa, eh, vamos a ver, y, se dio cuenta de la estupidez que hizo creo, y vamos, 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 y con este se activó mi verde, vamos, y con este ataco es, está mal, me olvide, concha, subida, me olvide, ojalá que se me ponga bien, carajo, ya se ha vuelto, me había olvidado que esta huevada tiene que ser más adelante, ya no importa, ya fue en la hora que se ha vuelto a su sitio, creo, creo que se va a pasar nuevamente, creo, no sé, que, que su, su idea es pasarse a la esquina derecha, bueno, de mi derecha, jajaja, ya me vamos a ver si es que se pasa o no, o está ya que pensando vendirse, así era hasta el campo, que no tiene otro más opción, ya pero que, más le queda ya, ya ves, no dije ni de que iba a pasar, ya no importa, ya este patito va a morir, antes que me atacara, si no, me fui, vamos, con esto activó mi verde, con esto ya le maté, mierda no se activó mi ave puta madre, no importa, ya creo que me atacó, Me ataco, me ataco 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 De una vez que termino esta partida Esta es la única partida que voy a utilizar para terminar de una vez Así que señores Espero que les haya gustado el video Tengan algún comentario O De algún juego que quieren Para hacer algún video Y para hacerlo de una vez Voy a tratar de hacer videos mas seguidos En este canal Tengo este canal De juegos y de música Vamos a tratar de hacerlo lo mas posible Ya que este canal Quiero mantener Ya que tiene mas inspectores que antes Mi canal principal Para poder solucionar algunas cosas De 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 publicidad que te digo no Y Vamos de una vez terminando con esto Creo que ya gane Ya ya con este gane Bueno señores hasta la próxima señores Espero que les haya gustado el video Este es un juego Que te da momentos de pensar Analizar Y hacer lo mas alto posible Ya que es un tiempo limitado que te dan Para que puedas hacer las combinaciones Vamos a ver acá En mi banca Cuantos mutantes tengo Tengo todos Menos ya Me falta solamente este es el único Este es el único que no tengo Tengo todos menos esto Que te preocupes si No es que mierda me dan Pero no pude este No se como conseguirlo Y cuando pase al nivel 28 Espero que me salga este mutante Que me tiene el nivel Me falta el nivel de corrido me falta Y esperar a que salga esta huevada Pues Cuando sera que sale ya pues Es peor que Los otros patas que juegan Haya Lo que juegan mutants Genéric Galax Creo que se llama así Eh Jugando esto Te regalan oro Cuando juegas Cuando juegas Este prima Te van a regalar oro De mutantes Creo que es el nivel 5 Por jugar creo que te dan un mutante Por jugar solamente prime te dan un mutante Llegan a nivel 5 Te regalan oro Creo que es este Mil de oro creo No me equivoco Este Luego cuando llegas a nivel 13 O 11 Si no me equivoco Te dan Más oro También que es 3000 de oro Y cuando llegas a nivel 17 Te dan Los 5000 de oro Eh Espero que les gusta Eh Fegen Me ha gustado este juego Este Cuando un mutante me Me dio la opción Por poder ganar oro Me he quedado A jugar bastante tiempo con este juego Más que Más que un mutante Este juego ahora Ahora creo que lo voy a dejar Porque ya no tengo nada más que hacer Se lo metes a jugar en arena Nada más Y le hago esa pendejada Gana Hasta la próxima Goodbye Bye Med attention Bye Subtitel Subtitel B